Hola amigos, les quiero mostrar un método o un tips o truco como quieran decirle para instalar un tirador o un cajón centrado. Muchos ya lo sabrán a este truco, otros no, por eso los quiero mostrar por si acaso. Muchos saben que si tengo un rectángulo como estos, la tapa de mi cajón, esto es un pedazo de melanina, esto está escuadrado o no, si quiero montar el punto medio, estirar las diagonales y ahí tendré que hacer el orificio para poner mi tirador, si fuera un solo en este caso, pero si tengo un tirador de dos orificios, como casi todo el mundo siempre se usa, lo quiero instalar en el medio, si bien hay muchas formas de hacerlo, les quiero mostrar la manera que creo que es la más rápida y más exacta para hacerlo, vamos a hacer lo mismo que acá, o sea con diagonales, pero respetando la distancia entre los dos orificios, para eso vamos a tomar la distancia de orificio a orificio, o sea del centro al centro, lo podemos hacer con un cáliper o un calibre, lo podemos hacer con una regla, eso ustedes ya lo verán, yo lo voy a hacer a pulso porque ya más o menos lo tengo entrenado, pero esto es cuestión de preferencia, vamos a tomar el centro del orificio, está el centro de acá, nos ponemos en el vértice y marcamos acá la primera marca, lo mismo, vamos a hacer lo mismo en las cuatro puntas, bueno después que tengamos las cuatro puntas marcadas, con la longitud de centro a centro, lo que vamos a hacer, vamos a hacer unir cruzado, vamos a unir este con este, este con este como le voy a mostrar ahora, y después al revés también lo mismo, hay que hacer, si tiene un lápiz más fino mejor, este es muy grueso, cuanto el trazo sea más fino va a mentir menos, pero para este ejemplo me va a servir, trazamos una, trazamos la otra, como pueden ver, como unir, ahora lo mismo al revés, y ahora vamos a utilizar estos dos, este y este, que sería, acá, acá, y acá, si ustedes lo chequean, es el centro de cada orificio, obviamente esto lo hizo a pulso, pero con regla va a quedar mucho más perfecto, pueden probarlo, siempre que tengan una pieza escuadrada, no importa la longitud, siempre se va a cumplir esto, creo que es la forma más directa de hacerlo, y más rápida, para que nos quede perfectamente en el centro, qué pasa si por ejemplo, lo queremos poner en el centro, pero más arriba, por ejemplo, o más abajo, será lo mismo, este, ya tengo los dos puntos en el centro, así que con la escuadra puedo tirar dos líneas, ¿no?, van acá, y después puedo poner a la altura que yo quiera, y me parece que es súper fácil así, es la forma más fácil de encontrar el centro, y siempre se va a respetar estas medidas, que no siempre son números lindos, a veces son, por ejemplo, esta es 9,6, cuando son medias así, medias complicadas, o que no son enteras, creo que es la mejor forma de hacerlo, le quería demostrar eso nomás, súper rápido, espero les sirva, y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Gracias!